Ori, ¿qué te parece este móvil? Bueno, pues aquí lo tenemos, el móvil más odiado y a la vez más querido por la comunidad, depende de quien lo vea. Voy a empezar un poco contando una historia rápida y es que yo tenía el Huawei Mate 20 Pro y decidí probar este OnePlus 7 Pro. ¿Por qué decidí cambiar de un móvil a otro? Pues por dos razones, porque me gusta probar y porque quería probar un móvil con Android Stock diferente. En mi caso, lo compré en la tienda de Mediamar de mi isla, Tenerife, ya que en la isla es bastante complicado comprar productos online porque los envíos de Amazon no llegan, nos cobran aduanas y bueno, es un poco complicado el tema. Entonces, lo vi en la tienda de Mediamar, anunciaba en el folleto, fui a preguntar y efectivamente lo tenían, pero lo tenían escondido en el almacén. Me compré la versión de 8 GB de RAM, 256 GB de ROM de almacenamiento interno y bueno, poquito más. Me compré esta porque en principio me iba a comprar la de 6 GB de RAM y 128, pero ya saben, ves que el doble de espacio y 2 GB más de RAM cuesta 50 euros más y dices, ¿y por qué no? Y después en el apartado de memoria veremos que realmente uso bastante memoria. Bueno, vamos a dejar el móvil a un lado y vamos a ver un poco la caja. La caja es un poco extraña, nunca había visto una caja así, aunque la verdad es que viene muy bien presentada. No voy a hacer un unboxing porque ya tengo el cable del cargador fuera, porque lo he estado probando durante más de una semana, pero bueno, viene protegido con el plástico, viene una funda protectora incluida, lo cual me parece un gran avance y sus accesorios aquí dentro. El cable, es decir, que es un cable de bastante calidad, gordo, eso sí, un buen troncho de cargador. El cable se ve bastante duro y bueno, me viene genial por la gata, aunque mi gata no es muy de morder, pero la verdad es que cuanto más duros los cables y más fuertes se noten, mucho mejor. Bueno, la funda que incluye, en mi caso, es esta transparente, no sé por qué he visto versiones, supongo que de prensa o la versión de 12 GB, que viene con una funda de carbono, un poco más bonita. En este caso a mí me viene una de estas de gel duro, que se adapta bastante bien, tiene su agujerito para la cámara retráctil, botones para la salida de los botones y bueno, la única queja que tengo es que los botones de volumen se me hacen muy duros en la funda y sin funda pues no, o sea que es la funda lo que le da esa dureza a los botones, cosa que no pasa con el botón de encendido y apagado y de resto pues todo lo normal. Una funda que protege bastante y bastante bien que venga gratis incluida en la caja. Bueno, gratis, de alguna manera la están cobrando, pero no cuesta nada incluirlo en la funda. Bueno, ya que estamos viendo el móvil por fuera, voy a comentar un poquito cómo es el tacto. Esto es una estructura de cristal que se ve bastante bien, se llena de huellas, aunque en mi caso diría que se llena menos que otros móviles como los Samsung, por ejemplo. El Huawei Mate 20 Pro, perdón que compare todo el rato, pero es que fue mi último teléfono móvil, se llenaba también poquito debido a que tiene esa rugosidad en la parte de atrás y se marcan un poquito menos las huellas. Pero bueno, ambos móviles la verdad es que están muy conseguidos. En mi caso diría que me gusta un poco más el OnePlus, cómo refleja la luz y cómo se ve. Bueno, siguiendo con los botones, tenemos el de encendido y encima el switch para mutear el teléfono, para ponerlo en modo vibración o para ponerlo en modo sonido completamente. Algo que para mí deberían tener absolutamente todos los móviles porque me parece bastante útil tener un acceso directo ahí y no el acceso directo al Bixby. Por favor, Samsung, quita eso ya. Bueno, siguiendo con los acabados, doble altavoz frontal, se escucha bastante bien, ya hablaremos en el apartado de sonido de eso, los botones de volumen y por arriba la cámara de retráctil que vamos a ver cómo funciona. Ahí ha salido, estáis viendo la mansión de mi gato y la cámara. Bueno, como podéis ver, el móvil tiene bordeado de la pantalla, muy tipo Samsung, tipo Huawei, tipo todo. Últimamente todo tiene bordeado de la pantalla. Y bueno, he de decir que debido al tamaño del móvil y que mis manos amorfas, no sé por qué, pero si lo llegan a ver, se me sale un pellejo aquí, de debajo del dedo gordo y suelo tener bastante esto que es falso mientras navego, ¿vale? Pero bueno, quien tenga unas manos normales, a lo mejor no le pasa. A mí me pasa con todos los móviles que tienen esta curvatura en la pantalla y es un problema cuando estás en la cama con el móvil así, boca abajo, porque le doy con los cachitos de piel. Pero bueno, no es un problema mayor. Me pasa con todos y si uno quiere una pantalla de estas características, hay que pagar el precio. Bueno, y por último, un componente físico, aunque no se vea, es la huella dactilar, que sinceramente funciona muchísimo mejor que en Huawei y que en Samsung Galaxy Note 9, que fue el último que tuve. Pues la huella dactilar en pantalla nunca me había funcionado, literalmente, ni siquiera bien, sino nunca me había funcionado en un móvil. En el Galaxy Note no me la cogía bien y en el Huawei Mate 20 tampoco. No sé si es que mi huella es diferente, porque en el trabajo, por ejemplo, también tengo una máquina que se abre con la huella de mi dedo y me cuesta un montón que me reconozca la huella. Entonces, debe ser que mi dedo es diferente a los demás, pero en el Huawei Mate 20 Pro la verdad es que me va muy bien el detector de huella. Es bastante rápido y además podemos elegir que la pantalla se despierte con un toque y con dos toques, perdón, y con el otro pues ponemos la huella en vez de estar quemando el botón de encendido y apagado. Seguimos hablando de la pantalla que se ve genial. O sea, sin duda, es lo mejor que tiene este móvil. La pantalla, tanto la calidad como la velocidad de los 90 MHz se nota muchísimo. Es muy fluido de navegar, ¿vale? Va súper rápido, todo muy fluido y da gusto. La verdad es que da gusto. Y eso se compensa un poco con la batería. El problema de este móvil para mí es que tiendo a poner el brillo muy alto y la batería pues hace que me dure un poco menos. Aquí podéis ver 3 horas y 19 minutos de pantalla desde la última carga pero como dije, eso. Estuve en la piscina con el móvil encima de mi cara para que no me dure al sol, con el brillo al máximo, escuchando vídeos de YouTube, escribiendo en Evernote, sacando fotos, sacando vídeos. Entonces, bueno, es un consumo bastante alto pero está justificado. En mi caso, debo decir que compensa muchísimo que el cargador sea tan rápido. El cargador que trae de serie es muy rápido y en ocasiones como que prefiero tener una batería que se gaste un poco más rápido pero saber que si lo enchufo un momento antes de irme o mientras me ducho me va a cargar mucho más porcentaje que si me durara más. Yo creo que se compensa un poco. Es decir, el Huawei Mate 20 Pro duraba más la batería, si es cierto, pero se cargaba un poquito más lente. Esto dura un poco menos pero se carga mucho más rápido. Entonces, se compensa los dos. En temas de batería no tengo ninguna queja, la verdad. Siempre llego a casa o siempre tengo un punto de carga fácil, tanto en el trabajo como en mi casa o cuando salgo, para enchufar los 15 minutitos y que me cargue un 30% fácilmente, un 20%. Y bueno, para enseñar la pantalla que tiene he elegido aquí uno de los fondos de pantalla que suelo usar. No suelo usar este fondo pero sí esta aplicación que hace un parallax que se llama. Un efecto de movimiento de la imagen que tiene tres capas y se mueven con el giroscopio del móvil para causar una sensación de profundidad que, sinceramente, suele ser mi fondo de pantalla esencial en todos los móviles con otras fotos, montañas, de un montón de cosas. Pero bueno, de eso ya haré un vídeo específico de la aplicación que uso de fondos de pantalla. Esta la he elegido porque es muy colorida, este fondo en concreto. Es la pantalla con más calidad que he visto nunca. Vamos a ver qué tal se ve un vídeo en 4K reescalado de YouTube. En este caso debo decir que es el primer móvil que me deja seleccionar la calidad 1440p, el Mate 20 Pro y muchos otros que he tenido, el Galaxy Note 9, tiene una pantalla 2K pero no me dejaron seleccionar cambiar la resolución del vídeo de YouTube, sin embargo, este sí. Y debo decir que en persona estoy viendo el vídeo más saturado en mi móvil que lo que podréis ver en la grabación y me gusta mucho más cómo se ve en persona. pero bueno, os podéis hacer una idea. Otro punto a tener en cuenta son los altavoces. El Mate 20 Pro los altavoces son de risa, no se escuchan nada y que va, nada que ver. La verdad que OnePlus con los altavoces lo ha hecho divinamente. y bueno, para demostrar la potencia de los altavoces voy a hablar de una cosa que es muy importante para mí en los móviles aunque a muchos les va a parecer una tontería pero yo mis análisis y la experiencia de uso de un móvil la hago en base a mi uso del móvil que como siempre digo suele ser un poco diferente y para eso hemos venido a mi baño con tele importante para ver cómo sería una ducha mía normal aunque parezca extraño siempre con todos los móviles que he tenido me meto en la ducha lo pongo tal que así ¿vale? y ahí me pongo un vídeo entonces mido la calidad de los altavoces según oigo el móvil soy capaz de oír el móvil con el agua encendida o sea, yo me estoy duchando y por ejemplo con el Huawei Mate 20 Pro no conseguía escuchar muy bien el vídeo si me estaba duchando cosa que con el OnePlus sí puedo escucharlo ¿por qué? porque tiene mejor sonido vamos a probarlo y vamos a abrir la ducha no sé si lo podéis escuchar pero se escucha se ve bien en mi caso en mi caso la certificación aprovecho ya que tengo el móvil aquí la certificación al agua es muy importante porque siempre me meto con el móvil en la ducha con el Huawei Mate 20 Pro lo hacía con más cuidado con este tengo un poco más de cuidado lo meto con la funda y he puesto eso enrollado ahí porque de vez en cuando caía una gotita si estaba viendo un vídeo y al final la acabé poniendo y bueno de momento nada le salpica agua cuando me ducho obviamente al lavarme la cabeza pero no he tenido ningún problema lo seco al salir y ya está y bueno otra prueba importante para mí es ver cómo se escucha mientras estoy usando el robot de cocina así que vamos a probar bueno no lo alcanzáis a oír pero para mí es bastante cómodo se puede escuchar un vídeo de YouTube un poco esforzándose pero se escucha mejor que en el Huawei Mate 20 Pro como dije anteriormente aunque siempre suelo usar casco o la tablet Surface para escuchar vídeos cuando estoy en la cocina cocinando bueno otra cosa que yo busco en un móvil es la cobertura de Wi-Fi y de 4G en mi caso siempre lo compruebo y lo comparo con dos puntos claves de mi casa uno es sentado en el baño como estoy ahora y otro es acostado en la cama que son las dos zonas donde más uso el móvil para ver vídeos de YouTube antes de acostarme o mientras estoy en el baño todos mis cosas y tengo la mitad de rayas de Wi-Fi creo que ahora sí lo puedo poner y aunque ya estaba cargado vamos a darle una parte que no estaba cargada para ver si tarda mucho en cargarlo bueno no tarda mucho como vemos funciona bastante bien bueno y muchos dirán ¿para qué quieres 256 GB en un móvil? me lo dijo hasta el vendedor de la tienda me lo preguntó me dijo hombre es bastante espacio bastante memoria y yo miré en ese momento mi Huawei Mate 20 Pro y le dije mira es que de este móvil que tiene 128 GB me quedaba un 20% libre creo que me ponía y se quedó impresionado ¿por qué? porque a mí me parece que si tienes un móvil de estas características con estos procesadores y esta memoria RAM es para no estar preocupado por nada tener todos los vídeos que quieras todas las aplicaciones que quieras uso todas las aplicaciones lo puedo demostrar ya me lo han hecho mis amigos de ir una por una y decirme ¿esta para qué la usas? y sé decirlo un día puedo hacer un vídeo sobre para qué uso cada aplicación y en qué momento obviamente no las uso todas todos los días pero sí necesito tenerlas ahí son 219 aplicaciones que voy arrastrando de un móvil a otro siempre le doy a restaurar aplicaciones de Play Store tengo que dejarlo toda la noche esperando a instalarlas pero siempre tengo las mismas aplicaciones y voy añadiendo pocas veces voy quitando si veo que es una aplicación que me mete anuncios y demás sí que las quiten pero bueno y bueno muchas veces uno se pregunta la gente me pregunta ¿y para qué sirve la potencia en un móvil? mucha gente dirá que va a jugar al Fornite yo sinceramente lo siento pero no soy nada amante de jugar en el móvil no le encuentro ningún sentido no veo los controles cómodos lo único que veo probable es ponerle conectarle un mando y jugar a varios juegos pero los juegos de móvil hoy en día me parece un completo atraso lo siento me faltan juegos más dinámicos más entretenidos de pensar de lo que sea entonces mi caso la potencia de un móvil la uso para editar vamos a probar esta es la aplicación de la cámara de 360 grados en donde tú como dije antes haces el vídeo y después lo editas ¿vale? entonces todo esto es un trabajo increíble para el móvil aquí tenemos por ejemplo un vídeo que grabé con la cámara en la moto como ven es una cámara que grabas y después el procesado lo haces en el móvil entonces eso la aplicación tiene un editor donde tú seleccionas lo que quieres que se vea es decir es una aplicación de edición de vídeo bastante avanzada que requiere recursos aunque sinceramente en ningún móvil de los que he tenido he tenido problemas pero bueno me he movido siempre por las gamas altas de los móviles como podemos ver aquí le doy a editar y aquí tendría el vídeo y yo pues puedo ir apuntando lo que quiero que en el vídeo final se vea ¿vale? la verdad es que la cámara 360 grados tengo que hacer una review porque es de las mejores compras que he hecho bueno que me la regalaron como veis se puede poner modo planeta todo esto sería como se ve el vídeo al final o sea donde enfoque es como si hubiera como si hubiera grabado esa parte este vídeo se exporta que tarda muchísimo en exportarse y entonces pues cuanto mejor sea el procesador y la memoria RAM mejor va la verdad es que si noto diferencia con el Mate 20 Pro en la exportación de este tipo de vídeos que consume muchísimos recursos y bueno vamos a hablar de la cámara esa dichosa cámara que da tanto de que hablar que si es un problema de software que el hardware no está tan mal pues sinceramente mi opinión es que cumple no destaca en nada como la del Huawei Huawei destaca muchísimo en cámara en foto se nota bastante más en vídeo un poco menos en vídeo la verdad es que la One Plus no graba mal vídeo incluso se ven demasiado fluidos ahora poner pruebas pero la grabación de vídeos en la One Plus yo supongo que por el por la tasa de refresco que tiene la pantalla que se ve como más fluido cuando lo grabas pero tengo que verlo después en un ordenador para ver si realmente se ve diferente y bueno la cámara ahí está como enseñé al principio del vídeo va muy bien aunque va lenta ese mecanismo de que si lo tiras al suelo se esconde me da a mí que en el 90% de casos no le va a dar tiempo a no ser que se tire desde un décimo piso que en ese caso lo menos que te va a preocupar es la cámara retráctica y bueno poco más que decir del One Plus me arrepiento de comprarlo no porque lo compré principalmente para probar la experiencia de Android puro que estoy bastante contento va muy rápido ojalá Google hiciera teléfonos rápidos y que valiera la pena porque siguen haciéndolos con bordes siguen haciéndolos feos y bueno se salva la cámara pero de resto son móviles muy feos entonces quería probar la experiencia One Plus me parecía la mejor opción ahora mismo el que aportaba algo diferente la solución de la cámara retráctica me encanta me parece la más acertada en mi caso lo pienso así si se consigue una cámara retráctica de igual características que una normal que sinceramente no entiendo porque para mí que en este aparatito cabe más que aquí donde la suelen poner o donde la pone Samsung aquí no sé yo creo que cabe más hardware ahí y mejor objetivo que en la pantalla que en la parte principal o incrustada en la pantalla pero bueno supongo que tendrán que venir las grandes marcas a probar eso de resto el móvil muy bien comparado con el Mate 20 Pro como digo menos batería cámara con un poco menos de efecto wow por así decirlo cumple la pantalla mucho mejor tenía muchísimas ganas de tener una pantalla completa pantalla un móvil completo pantalla y este es el primero y la verdad que muy contento me encanta que el móvil sea todo pantalla creo que hace cuatro años que ya esperaba esto ni me gusta la cámara de Samsung del S10 aquí incrustada ni me gustan las muescas ni me gusta nada ya solo quiero móviles así a partir de ahora todo hacerme caso móviles así y bueno hablando del precio a mí me costó 750 euros 750 euros la versión de 6 gigas de RAM y 128 costaba 705 entonces bueno pues por 45 euros decidí comprar este que como veis ya tengo casi la mitad ocupada en un par de días que he tenido que editar vídeos de la cámara que he grabado yo vídeos y demás así que bueno de sobra me da hasta para usar el móvil como disco duro y no me arrepiento es un precio que la gente se queja pero sinceramente es que los móviles que salen a la venta suelen salir por 900 y pico euros casi mil hoy en día los iPhone y hablemos y los Samsung pues van por el camino y Huawei igual aunque bueno Huawei ahora me dio pena ver mi móvil el otro día en una tienda a 250 euros el Huawei Mate 20 Pro pero bueno sigue siendo un gran móvil y nada más con esto me despido hasta el siguiente vídeo pequeña pausa con el guión delante porque la gente no me déja trabaja Y ya está.